No te hubieras quitado de mí, Confi. No te hubieras quitado de mí, Confi. Sí los matamos. Qué sobaba. Me acuerdo cuando una vez me trolearon con eso. Es que tampoco estoy a stack, güey. Es que la neta. Venga, tu madre. ¿Qué onda con el Ives? ¿Ives? ¿Es acá, güey? ¿Por qué a la derecha, Ives? ¿Es acá, mi rey? Bueno, al menos el calvo sí se la está rifando ya, eh. Ay, pues qué pedo, güey. Me dejaste morir ahí, güey. ¿Quién es el Confi, trapito, güey? Ahí me dejó morir trapito, eh. Ahí me hubiera ayudado trapito, güey. No, la neta el calvo ya se la está rifando, eh. Ahorita la estaba troleando, pero ya se la está rifando. De una, güey. De una, de una. A ver si no me lo le pongo un moñazo, güey. Chinga madre. Es un caos esta partida, güey. No llegues, calvo. Te van a matar, güey. Llega con los demás. Ah, y ahora sí lo están defendiendo. Cuando no debieron haberlo defendido. No, güey. Es que no mames, güey. Hasta es un caos esta partida, güey. Es un caos, güey. Yo no me desempeñé bien, güey. Porque en la primera, en el primero me mataron muchas veces, güey. Uy, se lo robó, güey. Güey, de neta me espera esta partida, güey. Se lo juro, güey. Pero no lo dejen escapar. Si ven que se meten estunelos, güey. No mames, Dios mío. Bueno, chingó a su madre aquí, güey. Carga, pinche caos esta partida, güey. Háganle caso al dano, please. Háganle caso al dano. No, güey. Es que es un caos esta madre. Si se puede ganar todavía es porque tenemos un sarnas. Yo tampoco no, güey. Yo no he hecho ni madres, güey. Es que no me ayudaron, güey. Arriba cuando... Ustedes ya saben que yo me voy a stackear, plebones. Dicen, pinche al es como chingas. Sí, güey. Pero yo me voy a stackear, güey. Si no, esta madre no sirve. El top no sirve si no stackean, güey. Y ustedes lo saben. El top no sirve si no se stackea, güey. Siendo el atacante, güey. Aguántala, calvo. Aguántala, calvo. Aguántala, calvo. ¡Buena! ¡Buena! ¡Me mataron aquí! ¡Fuck! ¡Mátalos! 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 ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡No sé, güey! Es que ocupamos ayuda arriba, güey. ¡Neta! ¡No sé, güey! ¡Buena, buena! ¡Vamos perdiendo, amigos! ¡Podemos flipear, güey! ¡La neta! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Haz un putero de daño, güey! ¡Al chompiras! ¡Yo sé que no lo necesita, pero sí le sirve, güey! ¡La neta! ¡Aguántala! ¡No te vayas a morir, calvo! ¡Buena! ¡Buena! Es que arriba no, no, güey, amigos Arriba me dejaron morir muchas veces, güey Yo sé que abajo tienen prioridades Ustedes con el este abajo Pero esa madre, aparte de que se metió Yo sé que también pude haberlo defendido aquí Pero esa madre, aparte de que se metió, güey No, estuvo muy para la chingada eso, güey Ay, buena defendida ahí Sí, es que el Calvo no le sabe mucho al Sassian Porque apenas lo acaba de conseguir, güey Lo acaba de conseguir esa madre Y el Sassian sí va con botón de escape, güey Está bien, fue el debut del Calvi No mames, güey Yo siempre he ido a stackear al top, güey Siempre lo he ido a stackear, güey Y nunca, nunca lo he dejado abajo, güey Siempre lo he ido a stackear al top, güey Porque luego se me queja de que Alex No me ayudaste a stackear y esto, güey No estuvo tan mal, eh, del Calvo, la neta, güey No estuvo tan mal el Calvo, güey, fuere mame Para hacer su primera vez con el Sarnoso No estuvo tan mal, güey Pero Calvo, me hubieras ayudado a stackear, güey Desperdicié mucho tiempo, güey Arriba y no me ayudaron ni madres, güey Pero no estuvo tan mal para hacer tu primera vez con ese Pokémon, güey La neta, no estuvo tan mal Última, amigos, última Ya me tengo que ir a trabajar, güey Bueno, mames, cuando voy tome un rengacho Pero como cuando era el árbol Pero te ayudó a stackear, güey Te ayudó a stackear, ¿sí o no? Y cuando stackeo subo de nivel Mira, ahí pude haber subido de nivel rápido Y en eso subo de nivel rápido me largo, güey ¿Me entiendes? Tienes sus pros y sus contras, Pancho, güey ¿Quién se salió? Y después, al cabo, después de ti Bien jugado, Rarito, bien jugado Yo quería ir a top para cargar pesas No, no hay fire Ni modo de animado, güey Dano, eres tú ese, güey ¿Te cambiaste de nombre, güey? Dano, este eres tú, güey Pa, te quiero confirmar si eres dano, güey Carla, vas a jugar Carla, vas a jugar, Mix Sí, Carla es sushi de palta Pero no me dijo nada ¿Quién es esa persona, güey? Si no, la saco Si no está aquí en directo, la saco No es dano Pero no, no, no jugaste mal, Calvo No, para ser tu primera vez no jugaste mal, güey ¿Quién es esa persona, güey? Si no, para sacarlo, güey Es que no lo conozco, güey Yo soy Buzz Lightyear ¿Vos lo puedo dejar, güey? No hay pedo Ah, no, trae cuenta privada Es un troll Pa' afuera Ah, no, ahí está Miguel Contreras, güey Híjula, no me dijiste Miguel Contreras A ver Podemos hacer esto, güey Son las once apenas Podemos jugar otra Ey, Dano, falso Miguel Contreras En la siguiente puedes entrar, güey Es que no sé quién eres, güey En la siguiente te dejo entrar, Dano, falso Miguel Contreras En la siguiente te dejo entrar Voy a jugar otra, güey Junto con Carla y su dúo ¿Les parece? Carla, su dúo y Dano, falso, güey Está bien Es tu primera vez aquí, Miguel Nunca te he visto por acá, güey Miguel Contreras Ahorita entras, Carla En la siguiente voy a jugar otra Para que veas que soy bueno Es el insano Dano de los SW No, no sé quién es Dano, Dano, falso Ahorita te meto, güey Vamos